Enartecidos Tú, tú sígueme Tú, sólo sígueme Mueve tu cuerpo si tú doy Bailemos juntos, club y yo Mueve tu cuerpo si tú Muchas gracias, muchas gracias Contentos de estar en nuestro nuevo programa de Enartecidos Enartecidos, así es, un programa hecho por y para los artistas Exacto Nosotros somos el dúo Gabriela y Adrián Somos hermanos, cantantes, ya lo saben ustedes ¿Qué más le podemos decir? Que estás hermoso Pero muchas gracias igualmente Muchas gracias Mira lo que es esto Una vueltita por favor Muchísimas gracias, a ver La ropa de Víctor Perea Víctor Perea, mirá lo que es este saco Un corte espectacular Víctor Perea, el pelo es de Instintos Es tuyo el pelo De peinante Claro, el foco mío también También, está elevado Muchas gracias Lorena Baez Sí, las joyas también De Marcelo Lupiáñez Es de la nueva colección de Marcelo Mira, mostrar bien que es una belleza Así que precioso Y tú, el amuleto es este, ¿no? Este es el amuleto que nos tuvimos Desde que empezó el programa Sí, ahora falta el mío Todavía No voy a llevar un anillo así Pero algo me va a hacer Sigue pasando factura Así que Marce Escuchá Obvio Este, me falta alguien ¿No? Vamos a tener una noche hoy Sí Que no te das una idea Espectacular Y pasa que vamos a bailar Vamos a cantar Lo vamos a pasar Espectacular Tenemos invitados Sí A Martín Lucero Y a Ezequiel Fresa Muy bien Música electrónica Rock Pero bueno, sabés lo que vamos a bailar Para no perdérselo Y nosotros para darle un poquito más de dulce Más de romanticismo al programa ¿Qué te parece si hacemos un tema? No, no Ay, pero dale Vale, cantamos una canción para todos ustedes Este, del señor Juan Eduardo Por ti Por ti Salgo a la calle a vencer Salto a la vida sin red Para entregarte mi amor Por ti Por ti Espero el amanecer Cuando tus ojos me ven Desnuda como una flor Por ti Subo a tu cuerpo a beber Del manantial de tu piel Por ti Por ti Pierdo la razón Y pongo mi corazón A tus pies Por ti Por ti Todo se me hace mejor El frío es como una flor El frío es como el calor Perdo la razón Y pongo mi corazón Y pongo mi corazón A tus pies Por ti Por ti Por ti Muy bien Y bueno Proyectando el show de esta noche Va a ser Pero super bailable Gran show Gran show Si Dios quiere Aparte los chicos Los chicos hacen una fusión bárbara De rock Música electrónica Excelente Excelente La verdad que si Vamos a romper esta noche Hacen una música Como se llama EDM Como es eso EDM EDM O yo me lo mandaba Bueno Hay que hacerle Hay que hacerle Es pop Es pop Porque hacemos canciones Que es lo que mas nos gusta Pero bueno Específicamente es EDM Que es Electronic Dance Music Pero también hay un poco Hay folk Hay Ay que lindo Hay rock Hay trance Hay house Es una fusión de todo Con los sonidos modernos Que es una noi Y el EDM Es un nuevo género Dentro de una fusión De un montón de géneros Que fueron Ocurriendo en el tiempo Qué bueno Yo te dije esta noche La rompemos Va a ser para bailar Está todo hundido esta noche No sabes lo que La movida que hay Sí En el teatro Dime lo que hundió todo Está todo No sabes Sí Gracias a Dios Chicos Ustedes vienen de familia de artistas Sí, claro ¿No? Empezaron vos Empezaste muy chico Yo de muy chiquito Y inculcado por mi padre Toto Lucero Que fue uno de los primeros creadores Del rock De la zona de Cuyo Es de San Luis Mirá De los Beatles a los Team Top A los Gatos Y ya cuando tiene esa base así de rock La cabeza ya Sí, sí Va para todos lados El viejo tu viejo también Exactamente Y es más para lo que es la parte sinfónica Rock sinfónico De lo que fue el comienzo del rock en Argentina El reloj era tu viejo fundador del reloj Fundador del reloj Cantante y bajista Y es como desde chiquito Yo lo veía como si fuera un caballo Mirá Tenía un contrabajo Y tenía el bajo Y era algo gigante Que me llamaba mucho la atención Empecé con lo que fue Musicalmente con las bases Tocando el bajo Y me empecé a buscar Termina siendo parte de la base Lo que es el pum 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 De la banda electrónica Y me estoy llenando para ese lado Pero ahora es una música muy buena Muy linda Muy linda Muy buena la verdad Muy linda Chicos, ¿con qué van a empezar a abrir el show? Bueno, hoy vamos a presentar El nuevo corte de difusión Que se llama Luces desde el corazón También presentando lo que es el disco El disco solista Producido con el DJ Ezequiel Fresa Que se llama también Luces desde el corazón Ay, qué lindo título Así que, sí, sí Muy lindo Manager Eliana Manager Eliana Fresa, por supuesto Claro, que está ahí Y así te hace Sí, no, sí, Eli Eliana es terrible Nos tiene cortitos Está bien, tiene que ser así Pero tiene que ser así Es parte de la Exacto Bueno, ¿cómo imaginamos esta La presentación? La presentación viene arriba, por supuesto ¿Viene arriba? Bien argentina, ¿no? Porque somos Bien Hacemos música electrónica Si bien es algo nuevo Creo que Y es algo atrevido Porque No hay mucho que Recién estamos asimilando La música Las canciones electrónicas En castellano Creo que No deja de sorprender Al público Y que hay que romper este molde Si hay que salir, seguro Exacto Chicos Se nos encanta ¿Por qué? ¿Por qué no nos imaginamos Para ver esta noche Lo que va a surgir? Tenemos que imaginar ¿Nos imaginamos? Me encantaría A ver A ver A ver A ver Te vi y te conocí bailando Te vi tan frenes Sin jugando Salté de la cama Viviré Viví sin ningún porqué Dueña de mi corazón Luqueado Bailo Siempre con el amor Bailo Mundo multicolor Bailo Siempre con el amor Bailo Bailo Mundo multicolor Bailo Bailo Eh, seguí aulas de luz cantando Las certezas en la ciudad abierta Salté de la cama, eh, vivo como no soñé Dueño de mi corazón amado Pagno, pagno, siempre con el amor Pagno, pagno, mundo multicolor Pagno, pagno, siempre con el amor Pagno, pagno, siempre con el amor Pagno, pagno, mundo multicolor Pagno, pagno, siempre con el amor ¡Eh, eh! Tanto para disfrutar 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 Animaciones por computadora Producciones musicales Videomapping Performance de BJ en vivo En el corazón del barrio de Belgrano En Capital Federal Y para todo el mundo Su solución audiovisual es Estudio Mavet ¿Qué linda experiencia chicos la de Jeba? Sí, impresionante Espectacular Tanta gente Tanta gente Qué lindo Tanta gente Y tocar con un Con un Grosso Como 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 Santos Un gran profesional Y Y bueno Y la respuesta Nuestra Que fue realmente satisfactoria Y nos divertimos un montón Vimos en el video Vimos en el video Igual yo creo que Esta es el No la idea Igual Que se pasara bien Muchísimo Y la respuesta De la gente Fue Muy buena Es energía Es energía pura Es energía pura Y la gente percibe Cuando hay esa energía Ve que uno se está divirtiendo Que uno la está pasando bien Que está cómodo Eso la gente lo percibe Proyectos chicos Proyectos bueno Presentando Este segundo disco solista Por todos lados Por todo el país Y bueno Y a salir al Suedo como siempre Que ya venimos Como todos Como todos Y disfrutando Que la llame la Leana directo Si 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 Y disfrutando De todo lo que está pasando Con este segundo disco Que ya Si es muy lindo Es mágico Así que Se puede bajar desde donde Se puede bajar Desde martinusero.com.ar Ahí está La agenda de shows La bajada de canciones De los discos Y bueno Y imágenes Bueno Información Todo Seguro Aparte están en la radio Si Está en la radio También estamos en Radio Mundo Net A través de Presencia Primavera Y ahí somos Artistas residentes De la radio Así que nos Nos apoya Radio Mundo Net Yo te voy a decir una cosa Un saludo para ellos Un saludo a todos Yo mientras lo escucho a Martín Me imagino Con que cierran Con que van a cerrar el show Vamos a cerrar justamente con luces desde el corazón Precioso Precioso Imaginémoslo Antes Muchas gracias por Por la invitación Es muy agradable Todo También al equipo A Martín A Cienseñas A Cande Bueno Todo El equipo Es muy agradable Así que Muchas gracias La idea es que la pasen bien Que la pasen La estamos pasando bien Vamos a imaginar A ver A ver Yo ya me lo imagino Vienen luces, luces, luces Luces, luces Te soñé A mi lado otra vez Soñaré Andando Cae el sol Los recuerdos vuelven hoy Solo vos y yo Luces desde el corazón Cruzaremos el tiempo Luces desde el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Luces desde el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Cruzaremos el tiempo ¡Oh, oh, 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 oh! Luces desde el corazón Quiero estar Esta noche y mil más Al final, a tu lado A tu lado Entendí Este juego que es vivir Y sentir Tu amor Luces desde el corazón Cruzaremos el tiempo Luces desde el corazón Luces desde el corazón Cruzaremos el tiempo Luces desde el corazón Luces desde el corazón Oh, 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 oh Cruzaremos el tiempo Oh, 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 oh Luces desde el corazón Oh, 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 oh Luces desde el corazón Luces desde el corazón En el boliche en vez del teatro Sí, sí Qué lindo, muy lindo Bueno, un agradecimiento muy grande A Martín Lucero Sí Desde que el fresa Eliana Fresa De una familia Espectacular Hermosísima Así que bueno Ya nos tenemos que despedir Hasta la semana próxima Que no nos extrañen, eh Espero que no Ay, ojalá que no Un beso grande Y nos despedimos De esta manera Cuando quiera maestra Tú, tú mírame Tú, tú mírame Tú, tú sígueme Tú, tú sígueme Mueve tu cuerpo Si tú doy Bailemos juntos Lu y yo Mueve tu cuerpo Si tú doy Hasta que salgas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mueve tu cuerpo Sin fulgor Tú, tú tócame Tú, tú tócame Tú, sólo tócame Tú, apriétame Tú, sólo apriétame Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Si tú doy Bailemos juntos Tú, tú, tú tócame Tú, tú tócame Tú, sólo tócame Tú, apriétame Tú, 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 tú tócame Mueve tu cuerpo Sí, tú, 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 tú tócame Bailemos juntos Lu y yo Mueve tu cuerpo Sí, tú, tú, tú Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo sin pudor. Así que lo mejor, y van a ver, van a ser años y años y años y años de enartecidos, porque esto recién empieza. Así que un beso enorme y nos vemos ahí, ¿eh? Miren que voy a ir al piso siguiente. Un beso enorme.